Gracias por acompañarnos el día de hoy, domingo 28 de marzo del año que transcurre. Estamos en vivo y en directo desde este Facebook Live para todos ustedes y también a través de la triple W Radio Ondas de Paz Nicaragua punto com. Bien, queremos agradecer a todos ustedes las muestras de apoyo en oraciones, ofrendas y artículos para que podamos desarrollar la proyección de la labor para la cual Dios nos ha encomendado. Queremos dar gracias a Él también porque de una u otra manera estamos llegando a seis meses de vida. Seguimos gateando, seguimos caminando, pero seguimos confiando que es su santa y bendita voluntad nos arrulla, nos abraza, nos dirige, nos bendice y en los momentos difíciles nos da la mano para continuar adelante. Queremos también darle gracias a Dios por las personas que hacen posible que lleguemos a usted durante estos seis meses. El ingeniero Hélder Orozco, también el ingeniero Guillermo Silva y doña Auralila que está siempre pendiente de las transmisiones y de la administración y queremos darle gracias a Dios a usted, amable seguidor, por acompañarnos cada día de transmisión, tanto en la web como a través del canal de YouTube Radio Ondas de Paz Nicaragua de Iriamba. Gracias también al doctor Adolfo Díaz, a las personas que han estado en los programas, en los diferentes programas, la doctora Darlene Rivera, ahora se ha integrado Mercedes Rocha en la programación de domingo. Agradecemos el apoyo que nos brinda el hermano Omar Rosales, que siempre está pendiente de estas transmisiones y acompañándonos en el día a día en sus prácticas como locutor y ahora como editor de Radio Ondas de Paz Nicaragua. Quiero compartir con ustedes una porción del Evangelio de Jesucristo. Lo encontramos en el libro de Juan, si no mal recuerdo, es una porción de las Sagradas Escrituras que nos indica que este es un día muy especial y que es un día que se denomina de acuerdo a la tradición como la entrada triunfal a Jerusalén. Sin embargo, amables seguidores, no refleja por lo menos en las lecturas bíblicas tradicionales que hemos estado haciendo, sin embargo, queremos agradecer en esta hora de la mañana las cosas que Dios ha hecho tanto en nuestras vidas de forma material como en la sanidad de los cuerpos de manera sobrenatural. La palabra del Señor nos dice que un domingo, Jesús llegó a Jerusalén y cuando la gente se dio cuenta de la llegada de Jesús empezaron a adornar las calles con palmas y aún con sus propios mantos los ponían en el suelo, en la calle para que Jesús, a través, montado en aburrita, atravesara la entrada triunfal, la entrada principal a Jerusalén, pero ante aquella presencia emotiva de Jesús la gente gritaba a grandes voces, ¡Osana! ¡Osana al Hijo de David! La palabra Osana, amables seguidores, significa ¡sálvanos ahora! Ahora, si imaginan ustedes un trayecto en la entrada de una importante ciudad un grupo de gente gritando ¡sálvanos ahora! ¡sálvanos ahora! ¡sálvanos ahora! Esta expresión deja una connotación muy importante porque denota que la gente no había entendido el propósito para el cual Jesucristo había venido. Jesucristo vino, si bien es cierto lo refleja la Escritura, para darnos vida y vida en abundancia, el enemigo también se levantó para impedir que la obra de Jesucristo en la tierra se cumplirá a cabalidad. A pesar de todos los tropiezos, a pesar de todos los señalamientos, a pesar de todo lo que Jesucristo tuvo que vivir, iba poco a poco cumpliendo el plan y el compromiso de Dios para todos aquellos que habían creído en el anuncio del Evangelio. Jesucristo, su palabra siempre era ¡el reino de los cielos se ha acercado! La gente, entre vítoris y entre osanas, entre aplausos, habían también adversarios que lo estaban esperando para ver de qué manera le cruzaban. Esta entrada triunfal a Jerusalén tradicionalmente se le llama en algunos lugares la procesión de la burrita. En algunas comunidades se hace la representación de Jesucristo o la imagen de Jesucristo montada en un burro, montada en un asno. Y sobre todo comunidades del norte, como Bogotá, el Somoto, que mantienen la tradición viva, igual que los que profesan la fe y tienen como tradición acompañar estas procesiones de domingo, que por ahora, de acuerdo al clero católico nicaragüense, serán virtuales. De una u otra manera, Dios se manifiesta a través de Jesucristo a las comunidades, a las personas, a las familias. Y esto no va en detrimento de las personas que han conocido la ley, sino que se llenan negocio porque la interpretación correcta de la ley la encuentran en los labios de Jesucristo. Se sorprendieron los fariseos, se sorprendían los escribas, se sorprendían los sacerdotes, se sorprendían la gente de posición económica muy acomodada, porque este nazareno humilde de una familia muy conocida, como una familia honesta y muy laboriosa, no comprendían cómo era que Jesús hacía estos milagros. El mismo Jesús, amables seguidores, también se sorprendían porque un chavalo que ha sido creado entre colochos, acerrín, herramientas de carpintería y el desarrollo normal de un niño en una comunidad, imagínense cuando le dijo a su mamá, a María, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Sin embargo, en la boda de Canadá realiza el primer milagro y cómo no se va a sorprender el mismo que con solamente decir la palabra que Dios le había puesto en sus labios, las cosas cambiaban. El panorama para muchos era de asombro porque qué persona natural dijera una palabra para que las cosas cambien, si eran personas que solamente estaban acostumbradas a referirse según lo que decía la ley. Y la ley, amables seguidores, solamente hablaba de prohibiciones, regulaciones y formas de normar la conducta de la sociedad humana en el pueblo hebreo. Y cuando Jesús empieza a hablar sobre estas situaciones, se da cuenta que la gente misma estaba con hambre y sed de justicia, pero de una justicia humana, de una justicia que los llevara a cada uno de ellos a la conclusión de la necesidad de seguir a alguien que acabara de una vez por todas por el sistema en que estaban viviendo. Sin embargo, Jesús, al mismo Herodes le dijo, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, estésen tranquilos que no les he venido a cerruchar el piso, estésen tranquilos y sigan viviendo su vida normal, su vida lasciva, su vida de oprobio, su vida de pecado. Jesús le dijo, ni se preocupen por mí porque la silla donde está sentado no me interesa. Sin embargo, amables seguidores, a través de las páginas de la Biblia encontramos que la entrada triunfal a Jerusalén marca para los gobernantes de turno y para los jefes de los sacerdotes marca un momento muy peligroso para la nación hebrea y muy peligroso para la condición en la que estaban viviendo en ese momento el Imperio Romano. Esto puede decirse que ellos lo consideraban como una sedición de un pueblo ansioso de adorar al Rey de Reyes pero también muy precavido ante las reacciones de aquellos que adversaban a Jesús y a sus discípulos. Los mismos discípulos estaban completamente convencidos que todo lo que hicieran en ese momento iba a trastocar la historia humana y esta historia humana, amables seguidores, es la que nosotros estamos viviendo desde que Jesús nos encontró en la cruz del Calvario. Cuando Él habla la palabra, habla la palabra diciendo Señor, perdónales porque no saben lo que hacen inmediatamente los cielos se conmovieron al ver a un hombre justo colgado en una cruz en medio de dos ladrones que si bien merecían estar colgados eran la exhibición del momento. Había una confusión general porque un hombre justo tenía que estar en una cruz y un par de ladrones acompañándoles y cuando llegamos a la cruz nos encontramos con la máxima expresión de amor a un mundo cargado de pecados y problemas. Mientras la gente victoreaba a Jesús y mientras Jesús estaba con ellos sentían una especie de esperanza la cual se había perdido a lo largo de los años porque después de los profetas pasaron como 400 años que no hubo una buena noticia para el pueblo hebreo. Esclavo, trabajando fuertemente, siendo menospreciados, humillados, sin tierra pero ven en Jesús la esperanza de cambiar de vida ven en Jesús la esperanza de que la historia misma humana se transforme y se empiece a comentar antes de Jesucristo y después de Jesucristo según los historiadores. En esta entrada triunfal a Jerusalén cuenta la tradición que muchas personas llegaban y ponían sus mantos a los pies de Jesús. ¿Había gente con necesidad? Sí las había. ¿Había gente con preocupación? Sí las había. ¿Había gente enferma? Sí las había. Pero ahora eran gente con preocupación pero con esperanza. Gente enferma pero con esperanza. Gente cargada de pecados pero con esperanza. Usted y yo pudimos haber estado ahí pero con esperanza de que el Jesús a quien algunos señalaban era el hombre indicado para llevar nuestras cargas y sobre todo el pecado en la cruz del Calvario. Según el profeta Isaías y la profecía que él refiere en esos años de absoluto silencio nos dio la esperanza que un hijo es nacido. Imagínense la esperanza de toda una nación entera confiando en un hombre sencillo y en la humildad de sus palabras que sin arrogancia no llegaba a las sinagogas ni a los templos a contrastar o a contradecir lo que los otros expositores habían dicho. Sin embargo cada vez que Jesús predicaba habían escribas fariseos y sumos sacerdotes que cuestionaban la legitimidad de su exposición al grado que Jesús les tuvo que decir el asunto es que el padre y yo uno somos y eso en lugar de traerles tranquilidad les llenaba de furia al grado que planearon en el Sanedrín matarlo. Y en el Sanedrín amables seguidores aparentemente y de acuerdo a la historia nunca se salió nunca salió nada bueno para el pueblo hebreo ya estaban prácticamente coludidos con el gobierno romano y sus sátrapas para que el pueblo fuera exprimido hasta donde fuere posible hasta donde el pueblo aguantara hasta que Jesús apareció para darles palabras de aliento igual a nosotros cuando Jesús llega a nuestras vidas las cosas empiezan a cambiar cuando Jesús llega a nuestra vida nos cambia hasta la economía del hogar porque lo que usted gastaba antes en licor ahora lo gasta en vestuario lo que antes usted gastaba en cigarrillo ahora lo gasta en alimentos lo que usted antes gastaba en bagatelas ahora invierte en su familia que como una hoguera debe permanecer encendida todo el tiempo y para mantenerla encendida hay que juntar todos los leños encendidos posibles para que haya en la hoguera el calor necesario para mantener el equilibrio del hogar la entrada triunfal la jerusalén amables seguidores representa para el cristiano la oportunidad de llenarse de gozo ante la presencia viva del cristo jesús no solo en las calles sino en los corazones no solo en las sinagogas sino en los corazones no solo en los templos sino en los corazones ahora con la presencia del COVID amables seguidores es más patente la expresión que jesucristo le dijera a la mujer samaritana cuando le dice viene la hora y ahora es que ni en el templo ni en jerusalén se va a adorar porque dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad muchos en aquel entonces tal vez no hubieran comprendido hasta que hoy vivimos el COVID 19 que nos mantiene y nos mantuvo un tiempo en las casas y no podíamos salir a los templos pero que era no era acaso el cumplimiento de las palabras proféticas de jesús en el pozo de jacob conversando con la samaritana en primer lugar era un delito platicar con una samaritana mucho menos un hombre platicando con una mujer en un pozo completamente solo esa pareja sin embargo nos llama la atención que las palabras proféticas de jesús se cumplen en pleno siglo 21 cuando dios no quiere que en un momento determinado usted vaya de continuo al templo como de costumbre o vaya a la sinagoga como de costumbre sin embargo nos convertimos de acuerdo a la palabra profética de jesucristo en adoradores en espíritu y en verdad y luego el otro cumplimiento en las cartas de pablo iban por las casas por las calles predicando el evangelio y se añadían cada día los que debían de ser salvos hoy tenemos medios de comunicación que masivamente exponen la palabra tenemos medios de comunicación que masivamente también tuercen la palabra entonces que nos queda poner los ojos en jesús el autor y consumador de la fe hay una expresión muy válida en nuestros tiempos cuando jesús está siendo bautizado por Juan dice la escritura que los cielos se abrieron y descendió el espíritu santo en forma de paloma y se posó en el hombro de jesús mire que interesante los cielos fueron abiertos y una voz dijo este es mi hijo amado a él oíd en otra versión y en otros relatos dice este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento en este yo me gozo con este yo tengo la plena confianza que va a cumplir el objetivo para el cual fue enviado a la tierra sin embargo amables seguidores de todo corazón quiero decirles que en este mundo confuso convulso entre enfermedades mortales y entre situaciones difíciles económicas y sociales y políticas en el mundo entero nos damos cuenta de una sola cosa tiene razón 100% Dios cuando dice este es mi hijo amado a él oíd cuando hay procesos difíciles en nuestra vida y uno le dice mire es que esa enfermedad que usted tiene mi abuelita se curó bebiendo un té de estas cáscaras mire es que esa enfermedad que usted tiene es por algún pecado que usted está ocultando como yo siempre he dicho falso de toda falsedad o no este mire fíjense que este medicamento que a mí me dieron viera como me curó del problema que yo tenía y ahí se lo regalo para que le caiga bien amables seguidores las recetas no todo mundo la asimila ni todo mundo la procesa porque cada quien atraviesa un proceso muy particular el pueblo hebreo atravesaba un proceso muy particular y se llenaban de gozo cuando miraban aquel que iba a solucionar de sus problemas aquel que les iba a devolver el gozo que Satanás le había robado aquel que le devolvería la salud aquel que estaba enfermo aquel Jesús el humilde nazareno entraba a Jerusalén pero no para ser coronado rey entró a Jerusalén para cumplir la profecía que los profetas habían hablado sobre el regreso de él a Jerusalén donde había de morir para librarnos de la maldición del pecado y de la muerte eterna hoy tenemos la oportunidad de revivir esos momentos como lo estamos haciendo a través de esta emisora a las 7.30 de la mañana todos los días un programa especial de Semana Santa y muchas personas se quieren y dicen que bonito tenía años de no escuchar los dramas de Jesucristo de la pasión y muerte de Jesucristo y su resurrección cada vez que nosotros nos conectamos con Jesucristo nos da alegría en medio de la tristeza cada vez que vemos a Jesús con esa humilde y profunda mirada que parte el alma y que conmueve hasta los tuétanos es porque hay un propósito de Dios en nuestras vidas y el propósito de Dios en nuestras vidas es devolvernos el gozo de la salvación devolvernos la esperanza de vida devolvernos la oportunidad de creer en alguien que sea capaz de soportar nuestras aflicciones nuestros dolores nuestros desaciertos nuestras angustias y ese se llama Jesús de Nazaret esas miradas que Jesús ponía en la gente necesitada todavía pueden recordarlas algunos que cuando tal vez estaban borrachos sin un centavo en la bolsa alguien le dijo Jesús te ama cuando estaban en dificultades económicas y la empresa a punto de hundirse llegó alguien con una palabra para decirle en Jesús hay esperanza cuando estabas angustiado por tu enfermedad casi al borde de la muerte llegó la palabra de Jesús para decirte Jesucristo para eso vino para deshacer las obras del diablo y se te devolvió la esperanza de vida y se te devolvió la condición aquella de angustia que tenías con un rayo de esperanza para seguir viviendo para seguir sirviendo para seguir trabajando para seguir compartiendo la gloria del Señor en nuestras vidas está siempre a tiempo y fuera de tiempo para fortalecernos en medio de las dificultades amables seguidores que emotivo pudo hacer pudo ser aquel día domingo y la Biblia refiere que fue en domingo porque ya para lunes empieza el proceso contra Jesús y la historia no cambia el ser humano seguirá teniendo la misma necesidad de Dios y Dios siempre tendrá la misericordia extendida para bendecirnos no ha cambiado él no cambia él no tiene sombra de variación es el mismo ayer hoy y siempre esta entrada triunfal a Jerusalén es la misma entrada triunfal que Jesús quiere hacer en nuestros corazones aunque no tengas palmas aunque no tengas mantos que ponerles en el paso de Jesús aunque no tengas una voz de aliento para gritarle oh sana sálvanos ahora él nos da la oportunidad de recorrer las calles intrínsecas de nuestra vida para llevarnos esperanzas en medio de este camino polvoriento cargado de angustias desaciertos dolores y llantos Dios sigue siendo bueno Jesús sigue dando gozo y dando triunfos Jesús sigue sanando y multiplicando los panes Jesús sigue ahí junto al rey de reyes junto al rey eterno junto al padre eterno junto al elohim junto al shalom junto a aquel que está con él intercediendo por nosotros cada día ahí está Jesús la entrada triunfal a Jerusalén conmovió los cimientos de una comunidad llamada Jerusalén y de todas partes de alrededor de Jerusalén porque era la fiesta de la pascua la gente llegaba contenta y decía y que lo que está pasando es que allá viene Jesús el nazareno montado en aquel burrito que nadie había estrenado y que los discípulos fueron a traer y que el dueño ni siquiera se opuso porque le dijeron el maestro lo necesita hay una expresión tal vez dura hermanos en esta madrugada pero si Dios necesitó de un asno para llevar el evangelio porque no nos va a usar a nosotros que a veces nos ponemos duros a veces nos ponemos soberbios a veces nos ponemos cerrados ante la oportunidad de poder servirle y de seguirle en el poderoso nombre de Jesús usted que nos acompaña en este facebook live teníamos más de un mes de no estar haciéndolo pero ahora que Dios nos da la oportunidad nuevamente tenemos la esperanza de que Jesús alegre nuestras vidas y cambie nuestro lamento en gozo nosotros nos gozamos ¿sabes por qué? hay gente que nos felicita porque una idea que había atesorado en mi corazón por más de 20 años es una realidad usted lo está viendo usted lo está sintiendo usted lo está viviendo junto con nosotros seis meses al aire seis meses y seguimos caminando seis meses y seguimos transformando todo lo que Dios pone en nuestras manos los equipos técnicos que vienen los equipos técnicos que tenemos con lo poco que comenzamos con las cámaras que tenemos para honra y gloria del Señor es porque si en lo poco somos fieles en lo mucho Él nos va a poner igual pasa con nuestro corazón si nuestro corazón tiene por lo menos un espacio para que Jesucristo esté ahí el gozo va a regresar a su vida vamos a orar amables seguidores confiando en el Señor que todo lo que hagamos en esta hora honraremos al Rey de Reyes y Señor de Señores Padre Celestial te damos gracias en esta hora porque tu palabra dice que tú has venido para darnos vida y vida y vida en abundancia queremos dar gracias a Dios por Castellón Mercy que se ha reportado buenos días saludos y bendiciones que alegría Mercy que estancia caritas de Dios todavía respira y palpita en el corazón de muchas criaturas que ahí pasan el tiempo mientras sus padres laboran y regresan por ellos en el momento acordado te bendecimos Castellón Mercy ese corazón tan tierno que usted tiene para tratar a las criaturas y todo ese equipo de trabajo han logrado la confianza plena y absoluta de quienes buscan su servicio estamos orando en esta hora de la madrugada sorprendidos muchos ¿verdad? por hoy domingo pero es que la verdad es una sorpresa que le teníamos preparados como Dios nos sorprende en algunos momentos amables seguidores estamos a punto de llegar a Jerusalén estamos a punto de pasar por la entrada triunfal de nuestras vidas estamos a punto de poner palmas mientras Jesús pasa estamos a punto de poner nuestros mantos aún raídos aún descoloridos pero es lo que tenemos y es lo que le damos y es lo que ponemos a sus pies un corazón quebrantado una salud extremadamente frágil eso es lo que tenemos eso es lo que te ponemos señor en esta madrugada queremos entrar contigo triunfando a Jerusalén queremos entrar contigo gozoso cargando nuestros propios sirios para que en el lugar santísimo en el lugar donde podamos encontrarte adorarte con un corazón sincero aún quebrantado herido sufrido humillado llorando en este valle de lágrimas que algunos lo reflejan así suspirando gimiendo llorando pero con la confianza de que si caminamos contigo también pasaremos por la entrada triunfal a Jerusalén gracias Jesús por haberte acordado de nosotros por la condición humana muy difícil de entender con sus complejidades con sus limitaciones que tú conoces Jesús pero aquí estamos y no queremos solo verte pasar queremos seguirte queremos seguirte para servirte dejando todo atrás como dijo Pablo y seguir a la meta del supremo llamamiento porque todo lo de ayer lo de antier y la semana pasada ya es historia hermanos y amables seguidores los que ayer te humillaron van a ver como con mucho gozo Dios te va a levantar de la situación que hoy estás atravesando pero ayer ya pasó dice un canto mañana quizás no vendrá así que señor ayúdanos hoy a vivir el día a día contigo hoy domingo muchos seguidores nuestros están preparados se resuraron ayer se cortaron el pelo algunas mujeres se van a acicalar muy bonitas muy elegantes van a llegar con su bolso con su cartera con su familia con sus hijos van a participar de esta ceremonia tradicional algunos otros se quedarán en sus casas viendo la transmisión por las redes sociales o por los canales o por los canales o por escuchando por la radio pero van a estar ahí al paso de Jesús entrando junto con él a Jerusalén dice esta correspondencia que sorpresa que bendición tu reflexión oportuna y de bendición así es la narrada triunfal a su sacrificio por la humanidad la bendición de Dios a tu vida y al personal de la radio que bueno saber que vamos a tener mensajes en la estampa de la pasión el viernes y ayer le escuchamos saludos el padre Urtecho el padre Marín y el padre Mendiola tres sacerdotes que déjenme darle un abrazo un abrazo virtual les apreciamos porque ustedes también hacen una labor que al enemigo no le gusta pero que le agrada al señor un abrazo sacerdote Urtecho que alegría saber que ha mejorado sacerdote Marín sacerdote Paul Mendiola de Honduras que Dios le bendiga y les guarde siempre en el poderoso nombre de Jesús acción de gracias de Claudia Moreno en su nuevo trabajo en su nuevo trabajo y pide por su hija Andrea salidos hoy del día del señor saludos hoy en el día del señor un abrazo Claudia Moreno aquí estamos un domingo especial día en que estamos preparando alimentos para los ancianos y los niños a eso de las 10 de la mañana estará por aquí Mercedes Rocha y su personaje la Merolita estará Alice Ruiz y un equipo de trabajo muy ágil y voluntarios que estarán con nosotros preparando el alimento que otros de otras organizaciones que nos garantizan arroz soya y frutas deshidratadas ellos con sus manos laboriosas desde ayer están trabajando preparando el pollo hoy hacen el arroz y tanta cosa ya tenemos garantizado hasta la mototaxi que nos va a trasladar llevándole el alimento ya listo solo es servir a los niños en el sector de Villa Carazo y en el barrio Oscar en el barrio Oscar Manzanares algo así y en el barrio Marvin Corrales ahí estaremos el día de hoy acción de gracias que Dios les bendiga Claudia Moreno a tu hija también y en este día del señor preparemos nuestros corazones pero también preparemos la cartera para aportar a la parroquia o a las obras sociales de la iglesia donde usted se reúne oramos por Mireia Monge en Costa Rica de parte de Virginia Monge Mireia está pasando por una condición muy especial muy delicada y Dios en su misericordia la está abrazando y está consolando las lágrimas de la familia que miran una frágil salud en la vida de Mireia sin embargo confiamos que él hace su voluntad su santa voluntad en su plena soberanía para la gloria de su nombre estamos orando por Mireia independientemente que los médicos digan lo contrario aquí el que tiene la razón final se llama Jesús de Nazaret quien determina en esta tierra con quien va a compartir su gloria en el nombre de Jesús Elia Flores está pidiendo por su salud y la de su familia en Redland, California hermana Elia aquí estamos gracias por su apoyo gracias porque nos lleva en su corazón y sobre todas las cosas porque Dios le pone en su mente en su corazón y en su alma todas las cosas que usted desea para apoyar a los demás Juan José Muñoz Jarquín Dios le bendiga hermano saludos hermano Juan José Muñoz saludo a su a su congregación en el rincón de los bueyes Jehovayire de las asambleas de Dios de Nicaragua le saludamos le bendecimos también estamos orando por Adilia Lorenzana y la familia oración por su hija Victoria que está en Guatemala que Dios le guarde a toda la familia en el poderoso nombre de Jesús les cubrimos con la sangre de Jesucristo la sangre que los libra de toda maldad en el poderoso nombre de Jesús por Lucía Carmona la familia de su hijo Carlos que a su viuda no le falte nada y para sus nietos también desde Tijuana amados seguidores según la palabra del Señor Dios no se olvida ni de la viuda ni del huérfano sabe que yo perdí a mis padres a la edad de 12 y 14 años y Dios nunca nos desamparó siempre había de parte de los amigos compañeros de clase compañeros de secundaria que nos llevaban a sus casas a compartir lo poco que ellos tenían y Dios siempre se va a favorecer a la viuda porque la viuda tiene un especial lugar en el corazón del Señor la viuda y el huérfano nunca nos va a desamparar y confiamos que esta viuda va a ser bendecida de acuerdo a lo que ya Dios ha preparado desde nuestro nacimiento para cada uno de nosotros ahí tenemos una reserva y cuando nosotros ofrendamos y cuando nosotros hacemos acciones sociales obras sociales cuando compartimos con el ministeroso estamos abonando a nuestra cuenta porque dice la escritura que a quien al pobre le da a Dios le presta y Dios no se queda con nada porque siempre lo retribuye en el nombre de Jesús que tu familia hermana Elia no estén pasando dificultades porque la palabra del Señor dice yo voy a estar contigo todos los días de el mundo y en el nombre de Jesús confiamos en sus promesas los que están en Facebook like Dios les bendiga teníamos más de 30 días de no estar conectados de esta manera que estamos orando por los pastores Jarquín por salud fortaleza finanzas para seguir cumpliendo con ese llamamiento de pastor del templo Belén y más allá para bendecir vidas amados seguidores juntemos nuestras oraciones en este momento quiero hacerle esa petición ayúdeme a orar por el hijo mayor de los pastores Jarquín para que Dios le fortalezca le guarde le proteja de todo mal sobre todas las cosas por la finanza de esta familia pastoral cuando los negocios fueron cerrados los negocios de Carolina fueron cerrados la pastora Carolina empezó a preocuparse porque la mujer también aporta en el hogar como la hacen muchas cuando el esposo tal vez no tiene un salario para cubrir las necesidades Dios pone a la mujer como una ayuda idónea y parte de esos recursos fueron afectados con el cierre del negocio pero Dios nos puso en nuestro corazón una palabra profética y le dije de parte del Señor mire los clientes que usted atendía la van a llamar a su casa para que las atienda a domicilio y para la gloria del Señor así sucedió y luego dijimos de parte del Señor usted va a tener no solo un local va a necesitar personas para contratarlas y que atiendan otros locales y así está pasando y así pasará porque Dios se complace de aquel que tiene la plena confianza que él no lo ha abandonado oramos por los pastores y no solo por los pastores aquí por los miembros del Templo Belén que se congregan día a día y sobre todas las cosas por aquellos que no pueden congregarse por restricciones gubernamentales en las zonas donde ellos viven que Dios les bendiga que Dios les guarde que Dios les abrace con sus brazos de misericordia en este programa especial de Tiempos de Misericordia estamos orando por la familia Sánchez de San Marcos Carazo bendiciones feliz domingo feliz día del Señor hoy estamos en entrada triunfal solamente lo único que vamos a hacer es seguir a Jesús para llenarnos de gozo y contagiarnos de esperanza en este mundo convulso en el nombre de Jesús Dios les continúe bendiciendo familia Sánchez en San Marcos Carazo estamos orando por Brittany con el gozo con la alegría que estás en casa que estás viviendo un proceso de la mano de Jesucristo pero que estás viviendo junto con tus padres el milagro de la vida en el día a día que el Señor nos pone en este caminar oramos para que en este proceso que todavía te falta Dios te fortalezca y te dé todas las energías para concluir esta jornada que Dios ha permitido para extender la vida con su misericordia hermanos que bendición escucharlo hoy día el Señor desde Jalapa hermana Olga y vecinos estamos atentos despertamos con sus radios por las alabanzas que bendición tiempo de oración Dios les bendiga hermana Olga nos da mucho gusto saber que no solamente usted escucha tiempos de misericordia y la programación de la radio usted fue prácticamente la que transmitió a los demás primero a su esposo y después a los demás que por aquí estamos orando en esta radio en línea que en los próximos días estaremos preparando el terreno para la instalación de la antena es una antena especial es una antena muy muy moderna no necesitamos una torre gigante para transmitir lo que necesitamos es un espacio para colocar este tipo de antenas que con la tecnología cubriremos más de 70 kilómetros a la redonda en nuestro plan inicial de cobertura oramos por ustedes allá en Jalapa y que esa cosecha venga con grandes bendiciones para que ustedes también compartan no sólo con el menesteroso sino que Dios les permita que la compren a buen precio en el mercado en el nombre de Jesús ¡epa! que sorpresa yo me conecto para mis oraciones y escuchar alabanzas saludos Rosy Vargas que bueno desde Costa Rica todavía bien gracias hermana Rosy estamos esperando que usted pueda visitarnos con el gozo de conocerle y de que y de saber que hemos sido de bendición a su vida a través de Jesucristo para la gloria de su nombre Ingeniero Hélder Orozco excelente dígale a Don Inés bárbaro este Hélder Orozco siempre con sus frases muy expresivas y muy originales muy del norte ¿verdad Hélder? el Ingeniero Hélder fue uno de los que Dios puso en nuestro camino para que esta radio que normalmente tramitando la página web y toda la cosa en ocho o diez días en veinticuatro horas me dice está listo cuando quiera salga al aire para honra y gloria lo decimos seis meses tenemos de estar bendiciendo a través de la palabra a todos aquellos que se conectan a la triple doble radioondasdepaznicaragua.com y ahora en el canal de Youtube usted podrá ver nuestras transmisiones para la gloria del Señor que alegre nosotros trabajando y escucharlo saludos le aseguro que ya le envía a los muchachos el aviso para que oremos por nuestros compañeros enfermos saludos Don José feliz domingo seguramente que es María Elena Torres estamos contentos de saber que inicialmente era María Elena Torres después eran dos personas después eran cuatro hoy son para la gloria del Señor ciento veintiocho personas en España que se conectan en el tiempo de oración por allá es como mediodía pero por aquí está amaneciendo siempre damos el fin de semana un tiempo un poco más extendido de oración porque ya estamos aquí cuando estamos transmitiendo de Managua tenemos que viajar lo más temprano posible para acompañarlos en este lugar feliz día a ustedes también feliz domingo oramos por Guillermo Silva Aris Ruiz sus niñas la mamá y la abuelita bendiciones en el nombre de Jesús confiamos amables seguidores que todo lo que pidamos creyendo en oración según su palabra lo recibiremos porque estamos pidiendo y todo aquel que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abrirá esas son palabras de Jesucristo y nosotros estamos acostumbrados a creer y confesar que solamente sostenidos de su mano solamente sostenidos por su gracia como es el próximo evento de Radio Ondas de Paz tendremos nosotros la seguridad y la garantía de salir adelante que bueno despertar y escuchar su reflexión hermano bendiciones el pastor Joel Centeno desde Guatemala un abrazo pastor que alegría hoy domingo día del señor confiamos que usted también será usado y bendecido para la gloria de su nombre en el nombre de Jesucristo te bendecimos Joel y rogamos al señor para que no te falte nada en tu estancia allá en Guatemala aleluya dice otra correspondencia que bendición un saludo hermano desde Panamá familia Monroy nos comunicamos más tarde para hacer llegar nuestra ofrenda para la radio y usted saludos hermano Sergio Monroy familia Monroy que alegría mire esta es una sorpresa que ustedes no esperaban y yo tampoco aceleradamente me tuve que quitar una barba casi de una semana pero aquí estamos sirviéndole al señor que alegría saber que ustedes en su corazón disponen de una ofrenda para la radio y para este su servidor honro a Dios por esas intenciones y sabe que todo lo que nosotros recibimos lo invertimos en la radio para honra y gloria del señor gracias al señor nosotros estamos con la ayuda de él sostenido por su gracia dice esta correspondencia José Duarte José que alegría José allá en Perú es un gozo también trabajar para algunas emisoras de allá dice José yo reconocí esa voz y dije quiero conocerlo y ahora ya veo quien es bendiciones José gracias por conectarte allá en Perú bendiciones para tu familia para la congregación para tus vecinos en el nombre de Jesús don José en seis meses dice esta correspondencia en seis meses usted ha hecho lo que duran dos o tres años otras radios yo solo le sé decir que su señal se instala en FM bárbaro con la bendición de Dios gracias por acordarse de mí y ser parte de su sueño hecho realidad Hélder sí bárbaro gracias Hélder tus palabras me alientan sé que ya están los equipos disponibles ya tenemos el lugar donde vamos a instalar la torre y ya tenemos también el lugar donde vamos a tener la el transmisor de repetición esto es el plan que Dios tiene para nuestra vida y confiamos en Dios que en este poco tiempo de seis meses y según reporta TUNEY tenemos casi los once mil seguidores que llegan a nuestra página y para algunos funcionarios de gobierno somos la diferencia en radio aún en internet donde hay más de cincuenta mil emisoras sonando dicen los expertos que somos la diferencia y honramos al señor por eso la calidad en la transmisión la constancia en el esfuerzo y sobre todas las cosas la programación que estamos seguros sea de su completo agrado para honra y gloria del rey de reyes y señor de señores estamos llegando a la parte final queremos comentarle amables seguidores que en el transcurso de la semana mayor de la semana santa algunos estarán dispuestos a visitarnos estamos orando por Alberto Medina para que ese sueño se le haga realidad de visitar Diriamba y de conocernos conocer esta estación de radio en internet y todas las cosas que Dios está poniendo en nuestras manos hoy a las 10 de la mañana tendremos en vivo de la Merolita la Merolita es una payasa pedagógica digo yo porque todo lo que ella hace es educativo y es una profesora muy capaz y esa sabiduría y toda esa enseñanza toda esa amalgama de habilidades la pone al servicio del señor a través de esta radio y está contentísima estoy completamente seguro de eso porque así lo manifiesta tenemos transmisión simultánea a las 10 de la mañana en el canal del youtube en vivo y en directo a las 10 búsquenos como radio ondas de paz Nicanagua tirianda así aparecemos en el canal del youtube también búsquenos como www.radioondasdepaznicaragua.com estamos en mytuner otra plataforma estamos en tuner donde reflejan casi los 11 mil seguidores y estamos también en facebook para honra y gloria del señor todo esto lo hacemos con un propósito hermano compartir aquel Cristo bendito que hoy de acuerdo a la tradición entra a Jerusalén pero que hoy también entra a tu corazón aunque no tengas nada que ofrecerle por lo menos ábrele la puerta para que él entre y él cenará contigo en el nombre de Jesús y tú cenarás con él tenemos más correspondencia en el nombre de Jesús dice aquí quiero tomar un minuto de su tiempo para dar gracias porque hasta hoy mi Dios me ha dejado ver cosas que parecían lejanas lejanas a ver doy gracias a todas las personas que me han expresado su cariño saludos atentamente doña Lila mire cuando usted dice doña Lila suena como que tiene peso ¿verdad? no pesos no pesos peso en el contexto de la experiencia espiritual que ella ha vivido durante estos años durante estos tiempos durante estos meses donde Dios en su misericordia le ha provisto de los mejores médicos para su tratamiento hermanos muchas personas se han interesado en la salud de ella y han enviado un aporte económico para tratamientos especiales y todavía respira para la gloria del Señor y todavía le sirve para la gloria del Señor ella está ahí siempre atendiendo todas aquellas personas que se contactan a través de el Whatsapp y Dios la siga usando para la gloria de su nombre era un minuto de tiempo ¿verdad? le dimos un tiempo más ella está a cargo del programa en la cocina con Doña Lila a pesar de todo amables seguidores seguimos caminando sostenidos por su gracia recuerde que ese evento es muy pronto y ya están los intercesores listos en su periodo de oración de preparación porque vamos a orar en el tiempo sostenido por su gracia estaremos orando por los familiares de aquellos que están encadenados en la droga en el alcohol en la parranda en cualquier tipo de vicios y que en el nombre de Jesús están vivos porque están sostenidos por su gracia si hay familias donde hay disensión donde hay pleito ahí no hay bendición si hay conflictos familiares y todavía siguen unidos es porque están sostenidos por su gracia si hay hijos que todavía en medio del refunfuño que hacen cuando hay que hacer tareas en la casa viven en su casa a pesar que es su dolor de cabeza a pesar que algunos son perseguidos por la justicia a pesar que otros son perseguidos por la policía a pesar que otros también a veces pasan más tiempo preso que libre por ellos estaremos orando porque ellos viven porque están sostenidos por su gracia estaremos orando también por el vecino suyo que le hace la vida cuadrito y sigue respirando porque está sostenido por su gracia oraremos también por aquellos estudiantes que no van a la clase que no van a la escuela que no van a la universidad y malgastan todo aquel sacrificio que el padre hace para que tengan una buena educación y ellos están respirando amados hermanos porque están sostenidos por su gracia le damos gracias al señor por esta oportunidad bendiciones a estancias caritas de dios recuerden en managua si usted no tiene donde dejar a su pequeño mientras trabaja visite estancias caritas de dios ahí contigo a bolsa de noticias en la colonia centroamérica que dios te bendiga y a todo su personal igual saludos y bendiciones para el pastor juan jose muñón jarquin de la comunidad el rincón de los bueyes donde el pastorea la iglesia jehová iré de las asambleas de dios el señor les provea siempre para sus actividades y que él en su gracia pueda bendecirlos con salud y sobre todo con la congregación la cual ustedes desministran oramos y creemos que la bendición del padre del hijo y del espíritu santo descienda sobre todos y cada uno de nosotros en el poderoso nombre de jesús el señor les bendiga y les guarde ebenu shalom alejem hasta el próximo programa si dios así lo permite nos preparamos el día de hoy para llevar estos alimentos a los ancianos que vendrán a la radio y a los niños que nos esperan en el barrio Marvin Corrales donde pastorea Toñito Rivera hasta el próximo programa es un gusto verles y conectarse con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!